Y luego que la vida vale más, que no hay que comparar, pero bueno. ¿Eso te lo acabas de inventar tú o eras de las letras de antes? No, me lo acabas de inventar. ¿Pero las letras también? Sí. Qué cabrón eres, de verdad. Y si hacemos algo en plan cambiar, porque es que estábamos súper atascados con lo otro, tío. Sí, 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 lo veo, lo veo. ¿Lo veis? Lo veo, pero... ¿Tenéis un móvil? Sí. O sea, no sé, eso es una propuesta, ¿eh? Que sí, que sí, que yo te apoyo, o sea... Pero esto es... Me he salido de ahí porque es que estaban en un mismo bucle. Es que es un bucle, es un bucle. Yo me he parado y... Me he salido. No sé, no, no. Venga, dale, a ver. Pum, 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 pum. Una mano se alza el tren, la multitud. Pum, 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 pum. Un rayo de luz, aparece en el cielo. Miles de voces cantan a un mismo son. Somos fuerza, somos cambio, somos la generación. De valientes que no callan ante el miedo. El recuerdo de las almas que murieron. Aplastadas por los muros del rencor. Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo. Bueno, y no sé, no sé, algo más. Pero bueno, eso, ya está. ¡Natalia, favorita! Al principio sí, pero al final se vuelve triste. No, 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 fatal, fatal. A la mitad se vuelve triste. No, no, o sea, da igual, pero da igual. Es una base, súper base. A mí me gusta la canción, ¿eh? Natalia, me gusta muchísimo. Sí. Vamos a trabajar sobre esto. No sé, no vamos a cambiar todo por esto, ¿eh? Que no, que no, pero sí, que hay que cambiarlo. Natalia, te vas copiando de mis acordes de canción de Borracho, vos lo mismo. ¿En serio? Pero si es... Es soldo. Es soldo. Es que por eso es... Natalia, yo te apoyo esto, o sea, por favor. En serio. O sea, digo por cambiar el beat, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para que luego podamos hacer ahí un estribillo guapo. Cien por cien, cien por cien. ¿O no? Yo sí lo veo. O sea, esto es precioso y se lo puede meter un beat, como tú dices. Salimos de la mierda en la que nos hemos metido. O sea, mierda no es mierda de malo, sino que nos hemos metido en un pozo sin fondo que no sabemos salir, ¿sabes? Bueno, no sé, yo... Esto es una propuesta súper propuesta. Y es una idea que no está contaminada. Eso, solo por eso. Es que, no sé, he pensado en otra cosa súper distinta, en plan, o sea, luego metemos muchísimas otras letras... Distinta, pero maravillosa. Claro, ya está.